hola qué tal amigos y amigas cómo están bienvenidos a un vídeo más este vídeo se va a tratar de mis cejas pues empezó por mi hermana que se quería hacer las cejas y pues ya también yo me antojé y nos fuimos juntas y nos hicimos las cejas y bueno pues lo que nos hicimos se llama hombre hay bravo pues no sé en español cómo se dirá pero es eso que hace como puntitos y va quedando ahí la pintura pero resulta que a mí no me quedó bien no me pintó toda la pintura se me cayó cuando se me venía la costrita se me cayó todo toda la pintura se vino con la costra no sé por qué pasó eso para mí fue difícil porque imagínense tener que pasar por todo eso no tener que lavarte la cara por días y pues es algo bien incómodo y pues no no me sirvió quiero compartir con ustedes esta experiencia a mi hermana simo si le quedaron bien pero a mí no me quedaron bien entonces llamé a la coreana le dije le expliqué lo que pasó y pues dijo que que me la iba a volver a hacer que me esperara dos semanas más entonces pero yo le llamé y le dije que me voy a esperar más tiempo hasta que venga el frío porque ahorita con estos calores y estar sin lavarte la cara es no 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 se aguanta si cuando fuimos aquella vez estaba caliente pero no tan caliente y yo sufrí mucho porque yo quería ya lavarme la cara bien y solo me la limpiaba con con toallitas y así para mí pues era bien incómodo entonces me voy a esperar hasta que haga hasta que haga frío así ya voy y que me las haga otra vez pues eso lo que les quería mostrar ahí donde fuimos con mi hermana nos cobró 200 dólares cada una comparado con otros lugares que le cobran de 350 en adelante hasta 600 dólares pues para mí se me hizo barato y pues yo corriendo fui en realidad me cobraba 300 pero dijo te voy a cobrar 200 como es mi amiga bueno pues por eso fui con ella y yo miré su ceja de ella y le miré a otras amigas que se las hizo también y les quedaron bonitas por eso es que yo confié y me fui para allá pero pues a mí no me quedó bien o yo no sé si será porque mi ceja tiene pelo porque mi hermana casi no tenía pelo su ceja entonces yo sí tengo todavía mucho pelo lo que yo no tengo pelo es la puntita del entrecejo y también no tengo pelo en las orillas se me ha caído bastante y pues ya estaba yo harta de pintarme la todos los días todos los días pintarme la ceja y pues es difícil porque ya ven que a veces una te queda más arriba o no más abajo nunca le queda uno igual entonces cuando yo fui aquí con esta janis al siguiente día que me levanté y me mire y se dejaron estaban pues estaban negritas entonces estaba yo bien contenta porque dije oh qué bueno me levanté y no tengo que pintarme las cejas pero pues me duró poco pero como les digo voy a ir que me la arreglen otra vez ahorita les voy a mostrar cómo fue ese procedimiento pues ya llegamos aquí con mi amiga donde nos vamos a hacer las cejas nos regaló agua y unas frutitas ya le puso la anestesia a simón y aquí no se dio fruta con un agua bien rica fresca fresca de que está bien caliente y aquí andreita ya se sentó a jugar ya le va a hacer aquí un facial a la cima que es eso le blanquea y le da suavidad oh si simón tienes la cara manchada no había visto nomás de mirarla ya me relajé de que cuando dan masaje al rostro se siente uno bien relajada y pues ya que ya me estoy durmiendo jenis vende los productos no skin y pues yo a ella le compré esos productos yo a ella le compré la máquina la galvánica para las arrugas y pues muy buena la máquina la verdad yo sí quedé muy relajada mirando cómo le hace el masaje y luego esa musiquita casi me duerme que si lo quieres que te lo quite chiquitito chiquitito him too ¿Cuándo vienes otra vez? Pues ya después de hacer el masajito, ahora sí empezó con las cejas. La anestesia la dejó por 20 minutos. Aquí ya le empezó a remover los lunares, que fueron tres me parece los que le quitó. Tenía un grande en la nariz, que dice que lo odiaba. Y tuvo suerte porque se lo quitó por el mismo precio de las cejas. A mí me cobró 100 dólares por mi lunar. Pero está bien porque mi esposo se quitó un lunar en otro lado y le cobraron 300 dólares. Pues aquí ya terminó y ahorita le está poniendo como un pequeño curita, un tape, para que le proteja. Pues ya me las van a hacer a mí. Dice mi hermana que no duele. Ahorita vamos a ver. Que no duele. Sí duele. A mí sí me dolió. Especialmente en las orillas aquí donde está la nariz. Me dolió mucho. Como que ahí está más dura la piel. No sé. ¿O será porque a mí no me dejó mucho tiempo la anestesia? Sí. Y cuando le meten el diálogo. ¿Diálogo? ¿Diálogo? No, algo está dentro de mi... Oh, sí, sí. Para evitar la sangre. y la doctora dice que podría tener una espada pero la espada está creciendo, cada vez la espada está creciendo ¡Suscríb double! No, 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 no. No, 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 no. Dijo que si me aguantaba y yo le dije que sí, pero sí que me dolió bastante, bastante. Como ahí no me puso anestesia, pues me dolió muchísimo. No, 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 no. Ya pasaron cuatro días y ahora sí ya me voy a bañar. Bueno, mi esposo me estaba lavando el pelo y mi hermana Simo también, pero ahora sí ya me voy a lavar mi cara porque no puede uno mojarse la ceja. Dijo que por cinco días, pero yo ya no aguanto. Solo me la estaba limpiando con una toallita, pero ahora sí ya me voy a bañar. A ver qué pasa. Amigas, pues ya pasaron diez días después de que me hice mi ceja. Ya casi se me terminó de quitar la costra y pues como pueden ver, no me quedó bien pintada. Le llamé a la señora y le dije que pues no estaba bien pintada mi ceja, que qué iba a hacer, si me la iba a volver a hacer, a retocar o qué. Entonces me dijo que me esperara yo dos semanas más, que se me quitara todo el pellejito y que regresara y que me la iba a volver a hacer sin ningún costo, dijo. Entonces pues por eso está bien, porque pues no me va a cobrar más. Ahorita les voy a mostrar de cerquita, voy a acercar la cámara. Pues si ven todavía, esta tiene pellejito y ya este, ya casi se termina de caer. Esta me está dando mucha comezón y todavía le faltan pellejitos por caerse, miren. Ahí se ven los pellejos, esta sí se mira más pintada, pero esta casi no se mira pintada. Así es que, pues lo bueno es que me la va a retocar, espero que esta vez ya quede más oscura, porque se le cayó todo el piquito. Se mira un poquito negrita, pero casi nada. Les voy a contar un poquito, ella me dijo que no me lavara la cara de 5 a 7 días, pero pues yo no sé si tuvo que ver eso, pero yo me la lavé a los 4 días, porque como les digo, yo ya no aguantaba yo. Entonces me la lavé y pues al siguiente día de que me la lavé, las orillas de aquí se me quitó el pellejito y el pellejo se vino con todo y la pintura y no me quedó pintada la ceja. Si miran, si miran quedó muy poquito pintura, nomás se ve como una línea cuando tenía que estar pintada todo esto aquí, pero todo eso se me cayó. Si ven, si ven, se cayó todo esto de arriba, esta quedó más pintadita, si miran, pues muy poquita pintura. Miren la puntita, casi también no quedó pintada, casi todo se cayó, aquí sí, miren, aquí sí se ve pintada. Aquí. Pues entre medio sí tiene algo, pero no mucho, pero es tan mejor que antes, al menos algo ya se les mira ahí, algo un poquito negrito, oscurito. Pero como les digo, voy a ir que me la arregle otra vez. También les quiero contar que me quitó el lunar. Bueno, en realidad ya me quitó varios lunares antes. Tenía yo un negro por aquí y tenía yo uno por aquí, esos me los quitó. También tenía yo uno aquí, otro por aquí. Bueno, este es un barrito que me salió, todavía está ahí, que se nota. Entonces le pasó más el laser, o cómo se llama eso. Le pasó otra vez la maquinita y pues ahora sí ya quedó así al nivel de mi piel. También me quitó otro chiquito que estaba por aquí. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Si se animan a hacerse sus cejas, fíjense bien a dónde van. Y pues hay veces que es mejor pagar un poquito más, pero que le hagan a uno el trabajo bien. Pero como les digo, ella es mi amiga y dice que me lo va a hacer otra vez. Y ya después, como un año, dijo que tal vez va a necesitar el retoque. Y bueno, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos. Besos. Adiós.